¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con la crisis en Europa?